Cuarto Poder, con Carlos Paz y Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, Honduras. Qué placer saludarles hoy día miércoles 8 de diciembre del año 1021. Ramón Ochoa les saluda esta tarde. Esto es Cuarto Poder. Estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Después del proceso electoral, continúa el conteo de las distintas instancias selectivas a nivel nacional por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin duda alguna que el debate en estos momentos o la preocupación de muchos candidatos a cargo de elección popular está en el nivel lectivo de diputados, aún por definirse el número de los diputados que alcanzaría cada instituto político. Esto porque va a haber un debate grande en la conformación del próximo Congreso Nacional y la pregunta que nos hacemos esta tarde es ¿quién o qué partido político tendrá la presidencia del próximo Congreso Nacional? A pesar de que ya conocemos los acuerdos políticos y electorales que logró antes de las elecciones generales el Partido Libertad y Refundación con el PSH, el acuerdo era que el PSH iba a dirigir el próximo Congreso Nacional, pero para ello ocupan una mayoría simple. 64 diputados más uno, que son 65, y ese número no lo están alcanzando ambos partidos políticos con los diputados que estarían alcanzando hasta este momento, según los indicadores o como va el conteo en el Consejo Nacional Electoral. Ojo, sin tomar en cuenta la escrutinia especial que se está realizando, donde supuestamente van a haber algunos diputados desinflados, pero lo que se maneja hasta ahora es que el Libre estaría alcanzando 50 diputados y el PSH solo 10 diputados, esto les da un número de 60. Por lo tanto, hay que cabildear con otros institutos políticos como es el Partido Liberal y surge la opción o los rumores o posibles escenarios de una alianza o componendas entre el Partido Liberal y el Partido Nacional para que también el Partido Liberal se convierta en una opción de dirigir el próximo Congreso Nacional. Así que durante las próximas dos semanas seguro tendremos ese debate mientras se resuelva cuántos diputados quedan ya oficialmente después del conteo del Consejo Nacional Electoral. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTB, Cristian Maradiado en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. El triunfo de doña Xiomara Castro fue contundente a nivel presidencial y ha manifestado que cumplirá el pacto-acuerdo con el Partido Salvador de Honduras. Pero la realidad o los números ponen condicionantes que se vuelve o una necesidad imperativa las alianzas en el Congreso Nacional de la República. Es importante conocer qué avances hay ya de esos consensos para que el Partido Salvador de Honduras pueda presidir el Congreso Nacional de la República. Más bien, liberales y nacionalistas, en este momento se puede decir que hacen casi mayoría. Eso es una realidad. O sea que la plancha no funcionó, digamos, en Francisco Morazán, en el Distrito Central, tan pareja como debió ser, porque Aldana también tuvo un triunfo contundente como candidato a alcalde. Siempre les mencionamos de este espacio de cuarto poder que cuando se habla del proselitismo y lograr el poder, que es el objetivo de todo partido, valga la redundancia, no solo se piense en el poder ejecutivo, no solo se esté pensando en la chequera y en el empleo, sino donde se toman las decisiones. Libre tiene una cantidad de diputados, es la mayor fuerza política, es la principal fuerza política del país para poder llegar a esos consensos, pero en este caso la coalición, los aliados, el número de diputados es mínimo. Si me preguntan a mí o mi opinión personal, el escrutinio no va a cambiar significativamente los resultados. Te explico. Porque es sumatoria a lo ya existente, entonces también se eleva el cociente electoral. Y si se recuperan un millón de marcas, eso significa que el que está también a la cabeza es porque tiene más marcas, y entonces dependerá de cómo es el resultado del cociente. Entre más elevado es, también cuando le restan el significativo. Reitero, se vuelve una necesidad imperativa los consensos. Ya el Partido Nacional empezó a hablar a través de don Mario Pérez López diciendo que el Partido Nacional no quiere que Libre presida el Congreso. Y cuando habla de Libre, habrá que consultarle, si eso es extensivo, a quienes conformaron la coalición. Eso tiene un mensaje que vamos a dialogar acá con nuestros invitados de esta tarde. Si el mensaje es para el Partido Liberal, y dos votos más que están por ahí, y que harían mayoría. Pero ya se encuentra acá con nosotros, Ramón Ochoa. En efecto, el abogado Russell Tomé, a quien lo felicitamos esta tarde, diputado electo nuevamente al Congreso Nacional, y nos habla sobre esa integración o esos posibles números, aún no se alcanzan esos números entre ese acuerdo entre Libre y el PSH, y es por eso que hacemos esa pregunta esta tarde. Abogado Russell Tomé, ¿se respetarán los acuerdos para la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un saludo a Ramón Ochoa, a Carlos Paz, a Raúl O'Queli, a Cristian y a Ronald en controles de la Globo y de Globo en Facebook. Al auditorio decirles que muy contento, agradecido de estar en Cuarto Poder, donde me invitaron para presentar nuestras propuestas cuando estábamos de candidato. Hoy regresamos como diputados electos, agradecerle a todo el Departamento de Francisco Morazán, agradecerle al pueblo hondureño por respaldar contundentemente, de manera rotunda, a nuestra Presidenta Electa, Xiomara Castro, agradecer a cada uno de los colectivos, de los dirigentes, de los delegados, que trabajaron miles a nivel nacional en esto que se convierte en el triunfo del pueblo hondureño. Por el otro lado, aquí en Cuarto Poder hoy se aborda uno de los temas de suma importancia, como es la conformación de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y es que, como ustedes lo saben muy bien, hoy 8 de diciembre ya tenemos los primeros elementos para definir cómo quedamos conformados en el Congreso Nacional, que quedamos, según los últimos datos, 51, ¿verdad? 50 creo que va ahorita Libertad y Refundación. Y el partido de Salvador de Honduras, que es nuestro partido fraterno, con el que tenemos un acuerdo indisoluble, diría yo, con Salvador Narrala y su equipo, que tiene 11. Hacemos 61. Creo que está en 10 el PSH, porque David Reyes no está entrando en Choluteca, el de Comayagua que estaba entrando tampoco está entrando hasta el momento. Hasta el momento, pero leo que como todo esto está en recuentos especiales, pues podemos hablar de 60, digamos así. Y está el otro partido liberal, que es la otra bancada, otra columna de oposición, y la dictadura que se queda con... 42, ¿verdad? 44 el Partido Nacional, 22 el Partido Liberal. 44 y 22. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo se conforma la Junta Directiva, Carlos Paz y Ramón Ochoa, la directiva del Congreso Nacional? Se conforma por los acuerdos que alcancen las bancadas dentro de las Asambleas del Congreso. Es decir, la bancada más grande es la del Partido Libre, junto al Partido Fraterno, Partido Salvador de Honduras. El grito que el pueblo hondureño dio en las urnas es muy claro. El gobierno, el Estado lo tiene que liderar y conducir la propuesta del Partido Libre y la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo no hay ninguna duda que debe liderar el Congreso Nacional, el Partido Libre, con la alianza que tenemos con el Partido Salvador de Honduras. Por eso decimos que hay un acuerdo donde Salvador Narrala tiene la prerrogativa de proponer, designar al diputado o diputada para que este colectivo lo ratifique y lo impulse como diputado presidente o diputada presidenta. Depende si es hombre o mujer. Y esto se firmó al momento de hacer el acuerdo. ¿Quién lo firmó? Lo firmó el coordinador general del Partido Melcelaya y lo firmó Salvador Narrala como presidente del Partido Salvador de Honduras. Es un acuerdo político que se va a discutir al seno de los diputados que salimos electos por el pueblo hondureño. Entonces sí, ese va a ser el camino para la presidencia y después viene la incorporación de los vicepresidentes, vicepresidentas y hay secretarios y hay prosecretarios en la Junta Directiva del Congreso Nacional. El elemento político que creo yo que es importante destacar en cuarto poder es que no hay ninguna duda en toda Honduras que el pueblo hondureño quiere cambios y que para que los cambios se realicen, dijo, queremos un Congreso liderado por la oferta de cambios que ha presentado Libre junto al Partido Salvador de Honduras y eso es lo que debe de surgir entonces en la conducción del Congreso. Pero la realidad en este momento es otra. Los números están ahí. Y como lo dice usted, fue contundente a nivel presidencial. Pero ¿por qué también no damos el otro mensaje que interpretó el pueblo al no generalizar la plancha también para los diputados de Libre? Porque ahí sería por lo menos tener en Francisco Morazán de 13 a 14 diputados. Bueno, la plancha fue muy buena del Partido Libre. Fue buena, fue innegable. Tenemos nueve diputados aquí en Francisco Morazán. Yo lo vine a decir aquí en su programa. Le digo, solo hay cinco, le vamos a dar vueltas. Bueno, sí aspiramos a diez. Aparentemente hay uno de los temas que nosotros también hemos venido proponiendo, pero eso lo vamos a hacer ahora desde el Estado, que es llegar a una decisión de separar las elecciones de diputados que tienen que ser separados de la de presidente y alcalde porque el problema se da en las altas horas de la madrugada con las actas de escrutinio de diputados. Pero volviendo a los temas de Estado que plantea Carlos Paz y Ramón Ochoa. Bueno, mire, yo le pregunto a usted que me está escuchando allá en el interior del país, en Ocotepeque, o en Gracias a Dios, o en Valle, Yoluteca, Francisco Morazán, todo mi querido departamento, y en Lloro y los demás. Miren, la bancada del Partido Liberal, son 22, me acaba de decir Ramón Ochoa, ¿hacia dónde tienen que girar sus ojos? Solo tienen que ponerle el oído a lo que el pueblo gritó en las urnas. Ellos tienen que girar sus ojos hacia la bancada del Partido Libre y hacia la bancada del Partido Salvador de Honduras. Porque ellos escucharon un pueblo que castigó a sus verdugos en las urnas y votó por un cambio. En consecuencia, ese pueblo está esperando que la presidencia del Congreso y la Junta Directiva tenga la conducción de ese mandato, del mandato del Libre con el Partido Salvador de Honduras. Así que la bancada liberal, a quienes respeto, porque yo respeto a cada diputado y diputada, creo y entiendo que políticamente están girando sus ojos hacia el Partido Libre. Jamás se me ocurriría a mí pensar que un político que acaba de pasar de elecciones hoy 8 de diciembre puede estar pensando en llegar a acuerdos con el partido que ha sido derrotado por más de medio millón de votos en las urnas, que es el Partido Nacional. La dictadura está saliendo, le dijo el pueblo. Se van, se van. Y entonces esa bancada tiene que ir a oposición. Me pareció que cuando venía entrando al programa, escuché un comentario de algunos periodistas, no sé si fueron ustedes o los anteriores, que dicen que un diputado de los cachurecos estaba hablando de que ellos podrían construir las condiciones para presidir o dirigir el Congreso Nacional. Eso es totalmente absurdo. Ese es que no escuchó ese grito del pueblo hondureño y es que no sabe que ya le dijeron que se van. Ustedes no tienen ninguna, pero ninguna posibilidad, ninguna legitimidad para querer liderar el Congreso. El mensaje de ese nacionalista es que no le gustaría al Partido Nacional que libre presida el Congreso. Y si dice libre, el PSH es parte de esa unidad y el pino con libre. No, pero eso está bien, que no le guste está bien, pues sí que ellos son nacionalistas, son de otro partido, eso sí está bien, que no le guste, pero le tiene que aprender a irse acostumbrando. Puede ser que no le guste mirar a Xiomara en la presidencial, pero tiene que irse acostumbrando porque este es el mandato del pueblo. Que le guste o no le guste, es libre el que está en unidad, en construcción con el pueblo, recibiendo el mandato para conducir el Estado, para conducir el gobierno, y en este caso para conducir el Congreso Nacional. Yo estoy casi entendiendo que digamos el caso de Mauricio Villeda, a quien yo le tengo una consideración y respeto, somos colegas, en el 2014, cuando recibí un mandato de ir al Congreso, en ese momento, el 2014 y el 2018, al inicio, nosotros le propusimos al Partido Liberal que ellos tenían que presidir el Congreso. Nosotros teníamos 80 diputados, la oposición, y le dijimos, todos los votos de la bancada libre, ahí estuvimos nosotros, van a ser para que ustedes, los liberales, presidan el Congreso. Ahí había una correlación de fuerzas para eso. Mauricio Villeda, que era presidente del Partido Liberal en ese momento, determinó que era más adecuado, según su visión, que lo hiciera el Partido Nacional. Por la gobernabilidad. Por la gobernanza, ¿verdad? Sí, la gobernabilidad. Hasta una campaña hizo en medio, Mauricio Villeda. Entonces, hoy le hablo a él, que es el diputado de Francisco Morazán, le hablo a otros diputados y diputadas, que a lo interno de su partido, en las primeras reuniones, deben de plantear que es libre, y al Partido Salvador de Honduras, a quienes toca presidir el Congreso, buscando siempre los argumentos que han dicho, de gobernabilidad y gobernanza. Y sobre todo, la voz de un pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo dijo, es libre la bancada mayoritaria. Yo creo que no hay ninguna duda que la bancada más grande de ese Congreso Nacional es la bancada de nosotros. Y que la bancada libre, unido al Partido Fraterno, Partido Salvador de Honduras, somos la bancada más contundente y fuerte dentro del Congreso Nacional. Eso no significa que no vamos a respetar a los otros colectivos, pero estamos hablando de la correlación de fuerzas para presidir el Congreso y para conformar la Junta Directiva. Yo tengo la convicción que se van a construir las condiciones para que sea esta bancada libre y el Partido Salvador de Honduras que determinen quién va a ser el diputado o diputada presidente del Congreso. Mire, ahí hay un detalle con los diputados liberales, Russell. Yo entiendo y estamos claros, ya lo escuchamos a usted, a Carlos Zelaya, jefe de bancada, a José Manuel Zelaya Rosales, ser claros y explícitos. El acuerdo no se puede romper, se va a respetar. Además, libre quedaría mal si no se respeta ese acuerdo. El problema es que no se alcanza el número clave, que son los 65 diputados, entonces ahí ustedes ocuparían uno, dos, tres, cuatro o cinco diputados liberales. Ya lo dijo Luis Zelaya en el programa anterior, en los analistas de la necesidad, donde hay siete diputados de la línea de él que están siendo electos en este momento y que están a disposición de esa alianza libre y PSH para apoyar a un solo presidente, pero no dijo a quién. Si apoyarían a un candidato del PSH o a un candidato del Partido Libertad de la Fundación. Entonces, ellos podrían poner esa condición. Ok, tenemos estos siete votos, pero no queremos que sea uno del PSH, que por la gobernabilidad sea alguien de libre. Entonces, ahí ya no alcanzarían el acuerdo entre libre y PSH, porque estarían condicionados en base a los otros siete que son legales. Ahí le interrumpo. Es que por eso la consulta, a ver qué tanto está enterado el abogado Russell Tomé, porque a estos momentos ya hay cabildeos de esas reuniones, porque yo estoy convencido que el escrutinio especial, los cambios que va a hacer, no van a ser así, significativos que cambien lo que ya está dado en la práctica. ¿Qué conoce de los cabildeos? Porque tiene que reconocerse el acuerdo que tiene libre, pero también si hay una condicionante de quien aporte esos cinco votos, puede haber una intencionalidad para poner en mal al libre. ¿Qué sabe de cabildeos que se da? Son siete votos, dice Román. O no descartar también que el próximo presidente del Congreso Nacional sea del Partido de Libertad y Revolución. Son siete votos, como dice Román. Miren, yo creo que el primer criterio político que puedo expresar en cuarto poder es que la decisión de unidad que tenemos con el Partido de Salvador de Honduras y Salvador Narrala es muy fuerte. y que Salvador Narrala entiende que el camino es el proyecto de rescatar la patria y que él tiene en ese acuerdo la posibilidad de proponer. Pero él puede proponer del Partido de Salvador de Honduras o puede proponer de esa bancada que es la más grande, que es la bancada ya ampliada, porque va a ser una sola partida libre con el Partido de Salvador de Honduras va a ser una sola bancada ampliada, dos partidos fraternos. Él tiene la posibilidad de proponer en ese colectivo. Más los otros siete votos que está ofertando también el colectivo de liberales que vienen de la línea de Luis Zelaya, usted ahí nomás ya tiene más de, ya tiene 68, porque teníamos 61 más 7, 68. Ya tiene las condiciones para la directiva del Congreso Nacional. La presidencia. Yo más bien me gustaría decirle a Carlos Paz que las pláticas políticas desde el 28 de noviembre para acá son concurrentes. Llamadas, yo he recibido llamadas, llamadas de otros, hay algunos que andan, algunos ya se adelantan y hacen sus propias campañitas para... porque como estamos en elecciones, porque hay que elección, pues ya pasamos una elección ante el pueblo, pero ahora es una elección ante los propios diputados. Pero algunos se ponen nerviosos y algunos tratan de atacar y hacer campañas. Digamos, los grupos financieros, los grupos económicos, fácticos aquí, tienen miedo de voces como la de este servidor, que va a servir al pueblo y no llega con ningún otro compromiso que no sea lograr cumplir lo que dijimos que era desamarrar los nudos y abrir al pueblo la democracia. Ahí vamos, después de la pausa. En efecto, un mensaje importante. Ahí vamos a lo que está manifestando. Un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Al regresar, seguimos conversando con el abogado Aracel Tomé. A todos nos preocupa el precio de los combustibles, por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tienes que esperar el estado de cuenta, no esperes más, solicítala ya llamando al 2280 1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfo. Esta Navidad te damos la magia para poder decir Sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir Sí a tu casa desde 7.7, Sí a tu carro desde 9.5, Sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Conversamos con el abogado Russell Antonio Tomé Flores, candidato a diputado electo y le consulto, abogado. Anda Russell Tomé en cabildeos para presidir ese Congreso Nacional o ocupar puestos en una junta directiva de este poder del Estado el porqué han vuelto a remover el caso del proceso en el cual un juez falló, apeló, y también este fue afirmativo el porqué están moviéndole la situación. Nosotros siempre que vamos a batallas políticas, ya sabemos que viene el ataque que han utilizado, ¿por cuántos? Pueden el 2008 esto y somos el 2022, ¿cuántos llevan? Ya llevan bastante, 13 años llevan. Mire, es el caso de Canal 8. Yo no lo ando aquí en la bolsa de la camisa, ya está. Nosotros le dimos la frecuencia al pueblo y al gobierno de Honduras Canal 8 y ese es el juicio que ellos han tenido inventado, un juicio espurio, sin fundamento, no he cometido ningún abuso de autoridad, ninguna lesividad, y han tenido eso cada vez que vamos a un proceso electoral, me sacaban eso, creían que el pueblo les iba a creer sus mentiras y ahí fueron derrotados. Yo le puedo decir, ve usted que me está viendo las planillas y mire cuánto respaldo tuvo Raúl Tomé y cuánto tuvieron el Partido Nacional. A todos le ganamos, ¿no? Quiere decir que el pueblo no les cree las mentiras y los engaños. Ahora, que viene otra elección, vuelven a lo mismo, que son ataques para generar, según ellos, engaños, desprestigios. Nosotros no hemos cometido ningún abuso de autoridad. Está, los abogados nuestros ya presentaron un recurso de revisión para que vean bien esa sentencia donde se le ha dicho que el canal ya está, que Raúl Tomé no lo anda en la bolsa de la camisa y que eso fue una decisión en beneficio del pueblo hondureño. Pero como vamos ya a incorporarnos al Congreso, que es en enero, y el 21 de enero se hace la primera sesión y es donde se elige la Junta Directiva, aquellos que están respaldados por los grupos fácticos y grupos financieros, ya están haciendo campañas para atacarnos y desprestigiarnos. Van a perder nuevamente, se les va a caer esta otra trampa porque al pueblo hondureño ya no le pueden dar a toro con el dedo. El pueblo hondureño tiene ya información, conciencia y sabe quiénes son sus verdaderos líderes, quiénes representamos el sentir de un pueblo y quiénes van ahí a ser... Brevemente, fue condenado, porque ya tenemos al doctor Carlos Umaña del PSH, fue condenado a tres años y cuánto... Carlos Umaña de... De San Pedro. De San Pedro Sula. Sí. Que bueno, lo felicito también, ya está diputado electo. Mira, lo que... Mira, no hay ninguna condena de reclusión, no hay ninguna condena de eso, Carlos Paz. Lo que ellos quieren, según ellos, es una interdicción civil, es decir, según ellos, suspender los derechos. Les he explicado hasta la saciedad a los periodistas, a la gente, de ninguna forma pueden restringir el derecho de elegir y ser electo. Ese derecho, quien lo determina, es un pueblo cuando va a la urna. Nosotros no somos funcionarios públicos. Ellos dicen que quieren ponerme en la prohibición de tres años de no ser funcionario de Conatel. Yo no soy funcionario de Conatel. Ni está pretendiendo ser. Ni pretendo ser. Yo soy diputado electo por un pueblo, le guste o no le guste a los grupos de poder en Honduras. Es un mandato de un pueblo en la sur. Claro. Abogado, permítame presentar al doctor Carlos Umaña, también diputado electo, quien lo felicitamos y le damos la bienvenida a este espacio. Doctor Umaña, ante estos acuerdos que ya están claros entre PSH y Libre, surgen otros elementos, que es el no alcanzar el número de diputados entre los dos partidos y por ahí surge el elemento del Partido Liberal. ¿Sus consideraciones? Buenas tardes y muy buenas tardes a Russell allá aquí en Tegucigalpa. Bueno, y esperemos pues que todo se aclare. Nosotros tenemos una muy buena relación con la gente de Libre. Creo que el ingeniero Narrala construyó una buena hermandad. Por mi parte, tuve muy buenos acercamientos con la gente que iba en la Costa Norte, con sus bases. Y bueno, los acuerdos están establecidos con el ingeniero Narrala, la presidenta electa y don Manuel Zelaya Rosales y doña Dori Gutiérrez. Nosotros como diputados electos vamos a respetar los acuerdos que tienen la alta dirigencia de los dos partidos y estamos listos. El acuerdo es claro, o sea, si se logra la mayoría con los dos partidos, pues el PSH estará ostentando este cargo tan importante que es la presidencia del Congreso. Si no, se construirán los consensos y nosotros estamos listos para apoyar lo que negocia el ingeniero con la presidenta electa y con Manuel Zelaya y con los diputados de Libre. Aquí hemos construido una hermandad para derrotar estos grupos fácticos que hoy por hoy se están adornando, encuerando, como dice usted, vistiendo con esta cobija de la impunidad y en los primeros 100 días esta hermandad que hemos formado por Honduras deberemos de dar un golpe de autoridad en contra de la corrupción. Así que los diputados del PSH estamos listos, listos para lo que las negociaciones y cuando ya sepamos el número de diputados, yo tengo la fe de que Libre y PSH aumenten el número de diputados porque las inconsistencias son claras, evidentes, hay una inflación de votos hacia el Partido Nacional y usted lo puede ver en mi departamento, mire, yo todavía sigo siendo el diputado más votado del PSH y todavía le estoy sacando una diferencia importante al primer diputado del Partido Nacional, alrededor de unos 3 mil votos, pero ¿sabe cuál es el problema? que eso no es lo que refleja las actas, las actas reflejan que ellos tenían solamente un 25% de la votación, los compañeros de Libre tenían la mayoría que era un 60% y nosotros el resto y algunos cuantos del Partido Liberal, entonces, esto ha sido los diputados, los candidatos a diputados del PSH estamos en alerta máxima esperando que podamos sumar diputados tanto nosotros como los compañeros de Libre, así que nos declaramos listos, listos para los acuerdos que la alta dirigencia de ambos partidos tenían en tintero. Doctor Carlos Maña, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder, le saluda a Carlos Paz. Me gusta escucharle, doctor, que existe la disposición y la voluntad política de llegar a consensos para poder dirigir lo que es el poder legislativo, porque como están los números hasta este momento, es una necesidad imperativa en que participe otra fuerza política. ¿Usted conoce que ya hayan cabildeos avanzados en esa naturaleza? En este momento los diputados del PSH no hemos participado en ninguna negociación, por lo menos su servidor. Vuelvo a repetir, si en la, finalmente, en el, en el escrutinio especial, dice que Libre y PSH no tienen la alternativa, la alta dirigencia y reunido con nosotros tendremos que negociar. Pero en este momento se lo puedo decir que ninguno de nosotros de los diputados ha recibido alguna posibilidad de alguna negociación. Sabemos que tendremos que reunir consensos si no logramos la mayoría simple entre los dos partidos y creo que hay gente del Partido Liberal que puede ser rescatable, que no están involucrados en ningún escándalo, está la gente del PAC, la gente de la democracia cristiana que tiene un diputado que creemos que pueden construir Honduras. Y yo no descarto que los nuevos jóvenes del Partido Nacional se desmarquen de ese partido y nos ayuden a construir esa mayoría que necesitamos para que uno de los compañeros sea el presidente o presidenta del Congreso Nacional. Se plantea o más bien versiones que se dan que el PSH en Cortés podría recuperar la cantidad de marcas para otro diputado. Usted que encabeza y dice que tiene una diferencia de 3 mil votos ¿cuántas marcas piensa recuperar en este proceso de escrutinio especial que contribuyan a sumarle para que ingrese otro candidato en el departamento de Cortés? Miren, nosotros estamos ya a punto de que la licenciada Suyén Muñoz ingrese y para eso necesita alrededor de unas 3 a 5 mil marcas que sabemos que las va a tener pero en ese momento también vamos a subir el resto de los diputados y quedará Luis Redondo quedará Fátima Mena quedará Ocmán Chávez quedará la licenciada Suyén y su servidor y potencialmente tenemos la oportunidad de que suba el señor Daniel Navarro y el señor Ernesto Pumpo que son los otros que siguen en el número de votos y sabemos que Libre también tiene la oportunidad de subir porque también hay impugnaciones y las actas están infladas a favor del partido nacional hay tantas inconsistencias que creemos que podemos sumar dos diputados nosotros y uno del partido libre y esto ya sería ya constituiríamos la mayoría esos son nuestros cálculos incluso si realmente se hubieran revisado la totalidad de las jornas voto por voto creemos que hubiéramos incluso podido subir dos diputados a tres el PSH en Cortés y uno los hermanos del partido libre me comentan que Libre ya subió a 52 diputados y con eso que manejan ustedes que el PSH podría sumar más probablemente en Choluteca o en Comayagua creo que si se podría alcanzar esa cifra doctor clave de 63 o hasta 65 probablemente entre los dos ahora de no alcanzarse ya una vez finalizado este proceso y si las condiciones del partido liberal son de que el presidente del congreso sea de Libre cuál sería la postura de la bancada del PSH hay una posibilidad de que en esos acuerdos se permita que un candidato un diputado de Libre preside en el congreso nacional son posibilidades que se manejan a través de acuerdos y negociaciones definitivamente hay posibilidades mire yo le voy a hablar de manera personal Carlos Humana no va a ser piedra de tropiezo para que se construya una verdadera integración de la junta directiva del congreso nacional por lo menos yo soy una persona transparente y sin duda amerita un consenso y eso es producto de una negociación con todos y eso es lo que le conviene a Honduras y sacamos a todos estos corruptos que nos tienen y podemos eliminar el código podemos eliminar la ley de secretos entre otras cosas nosotros no vamos a servir de piedra de tropiezo para nadie pero quiero que también se valore que cada diputado a pesar de los votos que tengan y aquí si Russell está todavía en línea quiero que la gente de Libre valore y aunque ellos tengan y lo sabíamos una plancha más abrumadora producto de la personalidad de nuestra presidente electa también valore que los diputados del partido Salvador de Honduras con recursos limitados con todo prácticamente seremos tan valiosos como ellos en el hemiciclo legislativo no podemos llegar a ver ni nosotros podemos ver los demás ni ellos nos pueden ver de menos a nosotros ambos nos necesitamos como decimos en el arbol médico somos una simbiosis si ellos no construyen con nosotros van a construir con otros grupos que sabemos de donde son esos grupos entonces mal haríamos nosotros en enviarle un mensaje al pueblo hondureño si no construimos consensos entre nosotros mismos de la alianza y este es un mensaje que yo le quiero dejar a Russell de que no tenemos que construir así que como construimos una alianza y el departamento de Cortés fue vital para la construcción de un del gane de nuestra presidente electo junto con Francisco Morazán también es importante que no nos miremos de menos y que construyamos juntos y que el PSH no va a ser piedra de tropiezo para nadie o sea los consensos están dados el ingeniero Narrala Pedro Barquero que estuvieron en esas negociaciones saben cuáles son los alcances de los acuerdos y nosotros sabemos que hay una posibilidad de que el PSH tenga el control de la directiva a través del presidente pero también sabemos que hay una posibilidad que el PSH no tenga la presidencia del congreso y nosotros no somos quienes para servir de piedra de tropiezo y eso lo quiero dejar establecido clara y transparentemente ya que queremos y así lo han manifestado los compañeros que seremos en el hemisicio legislativo que se van a respetar los acuerdos que la alta dirigencia ha establecido y a mí me parece un paso correcto un paso admirable para que juntos construyamos este nuevo congreso nacional y a los 100 días las personas los hondureños se den cuenta del golpe de autoridad que podemos dar en contra de la corrupción doctor Carlos Umaña y abogado Ráser Tomé con el permiso de ustedes queremos hacer una brevísima pausa pero plantearles la siguiente pregunta a los dos para que se la dirijan para que se dirijan al pueblo hondureño va a ser muy difícil el compromiso de la derogación de las leyes como la reforma al tribunal superior de cuentas el código penal de la impunidad y la entrega del territorio a través de la sede que mecanismo se le podría ir planteando al pueblo hondureño para cumplirle con esas propuestas y que la nación tenga esos logros pero primero Ramón Ochoa vamos a retrasar la pausa don Carlos porque me informa nuestro productor que el doctor Umaña tiene unos compromisos así que vamos a adelantar bueno quiero referirme saludar al doctor Carlos Umaña felicitarlo también expresar que debe de existir ese respeto los 128 diputados ahí representamos la soberanía del pueblo no hay un diputado más que otro me gusta que eso se interprete que lo hemos venido repitiendo hace mucho tiempo el que va a presidir solo modera es un diputado presidente moderador del parlamento no importa la cantidad de marcas con la que usted salió electo usted diputado o diputada y usted representa la soberanía del pueblo ese es el primer punto de premisa el segundo punto de premisa que el pueblo hondureño tiene que tener es que cada vez más debemos de construir política con ética los acuerdos políticos se suscriben y se cumplen en las condiciones que se establecieron si no se dan las condiciones pues se construyen acuerdos y consensos es lo que hemos planteado si no se logra tener la cantidad de correlación de 65 votos para lograr solamente los dos partidos fraternos que es la bancada vigorosa robusta del partido libre con la bancada del partido salvador de honduras entonces necesitamos construir los acuerdos con otras fuerzas políticas para tener los 65 doctor Carlos Maña y el tercer elemento que me parece que debe de quedar claro la agenda legislativa que vamos a construir que es la de cumplir los compromisos nos comprometimos a ir a desmontar la dictadura que son las leyes que está señalando algunas Carlos Paz y que se van a construir las condiciones para desde el Congreso desmontarlas así que me alegro de saludarlo felicitarlo y esperar que en esa Cámara Legislativa juntos trabajemos en beneficio del pueblo hondureño rescatando la patria pero la consulta es cómo desmontar esa estructura legislativa que implantó y se sostuvo el actual régimen doctor Maña y le agradecemos mucho porque me dice que tiene que retirarse le agradezco mucho estar en cuarto poder si mire muchas gracias si es que tengo un compromiso médico y mire la verdad existen otros mecanismos y aunque no soy abogado creo que la construcción ya está la probable preguntarle al pueblo hondureño a través de un plebiscito un referéndum hay múltiples maneras de preguntarle pero yo le voy a dar un vaticinio y habitualmente no me equivoco si el partido nacional nos torpedea en el congreso nacional la derogación del código de la impunidad de las sedes y otras leyes ese es el entierro político del partido nacional para los próximos cuatro años anote el día la hora la fecha que yo se lo estoy diciendo porque el pueblo hondureño ya le dio el mandato a la mayoría para derogar esto si el partido nacional nos torpedea en el congreso nacional esto el partido nacional se está enterrando para siempre en nuestro país porque la juventud va a saber que sus diputados quisieron pero fueron torpedeados por malos hondureños que persisten en arroparse en el manto de la impunidad así es que esa es mi predicción mire que habitualmente no me equivoco porque Dios me ha dado yo le agradezco a Dios y le pido todos los días el don de la sabiduría para poder hacer algunas interpretaciones que el Padre Celestial me ha guiado y yo se lo digo si nos torpedean ese va a ser el entierro pero yo tengo la fe que vienen ahí unos nuevos diputados nacionalistas que incluso ellos se les van a dar vuelta porque no desean ser señalados como corruptos como traidores a la patria y eso es lo que yo estoy sintiendo igualmente hay compañeros amigos liberales que no van a desear ser señalados como corruptos como en la historia como que torpedearon el mandato del pueblo y si tenemos que construir consensos como dice el abogado Russell Tomé vamos a hacerlo no vamos a servir de piedra de tropiezo y yo espero que el Congreso Nacional que esos diputados que estoy diciendo lo piensen bien lo que van a hacer porque el mandato del pueblo es la voz del pueblo es la voz de Dios y eso ya está establecido quiero agradecerles porque tengo una cita médica con un familiar que tengo que llevar y les agradezco sobremanera esta entrevista Russell Tomé los abrazos a la distancia abrazo a los compañeros de Libre abrazo a los compañeros de Libre y agradezco a sus bases todo lo que hicieron por nosotros por los diputados del PSH que nos respetaron nos ayudaron en todo momento y fíjense que estoy haciendo un agradecimiento un abrazo un abrazo doctor y reconozco a los hermanos de Libre que desean que nosotros podamos construir mayoría con ellos así que un abrazo y gracias a todos ustedes en cabina por esta oportunidad y que el señor me les bendiga saludos doctor Umaña muchas gracias doctor Carlos Umaña de la zona norte del país diputado electo en el departamento de Cortes un abrazo a esos partidos hermanos fraternos así es hacemos la última pausa regresamos en breve esta navidad te damos la magia para poder decir te presentamos los préstamos navideños Atlántida con las mejores tasas para que puedas decir si a tu casa desde 7.7 si a tu carro desde 9.5 si a préstamos personales desde 17% solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa gracias al doctor Carlos Umaña que nos atendió esta tarde y se encuentra con nosotros en el estudio el abogado Russell Tomé creo que esa cifra se va a alcanzar de los 65 diputados eso no va a ser problema ahora la escogencia de quien va a ser el presidente abogado Russell mire yo he escuchado al ingeniero Salvador Narrala mencionar tres candidatas favoritas a la abogada Maribel Espinosa a Fátima Mena y a su yapa Figueroa aquí a Francisco Morazán pero yo ahí miro un conflicto hasta ideológico en que Libre puede aceptar a una de estas tres diputadas digo porque puede surgir el elemento de que Fátima Mena votó a favor de la policía militar cuando fue diputada del PAC Maribel Espinosa apoyó el golpe de Estado en el 2009 de manera evidente su yapa Figueroa ha estado tirando también sus riflazos ideológicos en contra de Libre en toda esta campaña son tres candidatas de derecha creo que Libre podría tener quizás una mayor similitud o mayor aceptación por Luis Redondo por otros diputados como David Reyes que por cierto ni está saliendo David Reyes en Choluteca que son más sensatos o podrían pegarse más a la línea de Libre en caso de Libre no concordar con la propuesta de Narrala Libre puede presentar otra contrapropuesta que sea siempre dentro del PSH y que se adecue a la línea política o ideológica de Libertad y Refundación primero yo quiero decir que tanto su yapa Figueroa como Maribel Espinosa como la otra propuesta que hace Salvador es Fátima Mena las tres gozan de nuestro respeto de nuestro aprecio y por supuesto tienen el legítimo derecho de poder ser presidentas del Congreso Nacional el requisito para ser presidente del Congreso Nacional es ser diputado porque el cargo es diputado presidente pero aquí se ha querido distorsionar y le dicen presidente él no es presidente aquí es presidente la presidencia del ejecutivo el de la corte es magistrado presidente y el del Congreso es diputado presidente entonces ellos gozan gozan ellas tres del legítimo derecho de que los pueda proponer la construcción de los acuerdos Ramón Ochoa y Carlos Paz va a pasar por amplias reflexiones reflexiones ahí colectivamente porque usted sabe Ramón usted es un luchador político Carlos Paz un luchador social usted sabe cuánto le ha costado digamos al diputado de Intibucá por libre él tiene toda una investidura para venir a dar su opinión a discutir y plantear el que en el paraíso lo que hemos recorrido todos estos municipios que son 28 municipios de Francisco Monazán una de las diputaciones más duras las de nosotros aquí competimos contra 322 entonces cada diputado y diputada tiene el derecho de opinar pero se va a construir un consenso yo lo que le puedo decir al auditorio de Cuarto Poder que es un programa eminentemente de debate político que si se va a poder lograr conjuntar esa mayoría que si se va a poder establecer el diputado o diputada presidenta y que si va a haber un proyecto de cumplir las promesas que hicimos en la campaña las propuestas de cómo vamos a desmontar la dictadura claro no es que vamos a venir aquí como a dar una clase mire este se hace esto esto lo otro sino que cómo se construye cómo se establece porque en la política se trata de construir acuerdos consensos que le permita tener correlación de fuerza en la decisión política porque al final es una decisión política expresada cuando se expresa la decisión política se convierte en qué en un decreto ley ese decreto ley puede derogar todas aquellas leyes injustas ese decreto ley puede crear una nueva ley en beneficio del pueblo hondureño y eso es lo que vamos a generar las condiciones para construir en ese congreso nacional esos consensos y poder impulsar un congreso nacional que esté esperando el pueblo un congreso nacional honesto eficiente y sobre todo cercano al pueblo hondureño que ha estado tan golpeado estos 12 años de dictadura me permite unos segundos la junta directiva central del colegio de expresiones de educación media COPEN convoca asamblea general ordinaria para la segunda quincena del mes de enero del año 2022 en cumplimiento con la ley orgánica del COPEN de convocar a asamblea general con 15 días de anticipación asamblea general ordinaria Jairo Roberto Bados Mendoza fecha viernes 21 de enero del año 2022 lugar auditorio del aula magna de la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán hora de 8 a 9 de la mañana muchas gracias el abogado Russell Tomé por acompañarnos esta tarde y por siempre estar anualmente a participar en cuarto poder un mensaje final para el pueblo hondureño quiero agradecerle que me permita despedirme de su auditorio de todo el pueblo hondureño a quien agradezco profundamente el respaldo recibido a nuestra propuesta a nuestra presidenta electa Xiomara Castro tengan la plena convicción que esta navidad se ha convertido en una navidad de alegría una navidad de esperanza porque el próximo año 2022 vienen los cambios en Honduras es el nuevo amanecer agradecer al departamento de Francisco Morazán que han logrado con todo su respaldo construir lo que nosotros planteamos el triunfo en el departamento de Francisco Morazán se logró gracias gracias colectivo gracias dirigentes gracias compañeros gracias equipo político a cada uno de ustedes y muchas gracias a Cuarto Poder por la invitación al ingeniero Raúl Ocalí a Ramón Ochoa y a Carlos Paz así como a Ronald y a Cristian a ustedes que estén bien y que sigan obteniendo éxitos en este programa de Cuarto Poder muchas gracias por esta invitación tuve la oportunidad antes del 28 de conversar con el señor Carlos H. Reyes ícono de la lucha social en nuestro país con respecto a las alianzas y me manifestó que en la lucha por desmontar la estructura legislativa del actual régimen no es de personal no es de niñerías si es necesario abrazar a los golpistas que estén en ese propósito hay que abrazarlos y don Carlos H. Reyes fue de las personas que aquella mañana fatídica del 28 de junio convocaron al pueblo hondureño para que se manifestara en las calles y lo que se convirtió en la resistencia contra el golpe de estado después el frente nacional de resistencia popular y ahí el germen del partido libertad y refundación la riqueza buenas tardes buenas tardes el pulso y el observatorio del poder presentaron cuarto poder gracias por su sintonía